Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a platicar con el doctor Luis Bermúdez Maldonado. Él es de la Asociación de Alzheimer de León, ¿verdad? Así se llama. Gracias. Bueno, el tema que tú desarrollas en este congreso, doctor, es el diagnóstico neurológico de los pacientes con Alzheimer o con demencia. Bueno, al principio incluso me imagino que puede haber complicaciones para definir cuál padecimiento es el que puede afectar a una persona. Sí, la charla va encaminada al diagnóstico neurológico de los trastornos neurocognitivos, ahora llamados mayores, a los antes llamados demencia. Y sí, si bien lo más frecuente es enfermedad de Alzheimer, hay algunas otras enfermedades demenciales que no son Alzheimer y que también hay que identificar. Pero el grueso de la plática fue encaminado a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo nos percatamos de que un paciente puede estar sufriendo los primeros síntomas de una enfermedad de este tipo? Bueno, hay quien acude a sus sistemas normales de salud, ahora tenemos seguro popular, mucha cobertura hacia la población, hay quien acude con un médico privado. Pero me imagino que nadie está pensando en un momento dado que ese puede ser un horizonte, un escenario de la enfermedad neurocognitiva. ¿Dónde surge la posibilidad de que alguien pueda detectar esto, un familiar o incluso el propio afectado? Sí, le vea justamente de estas pláticas. No me preocupo por mí, digo, si pierdo las llaves, por ejemplo, debo preocuparme. De hecho, la intención de estas charlas del Congreso es hacer conciencia en la población general de que este tipo de enfermedades nos afectan a todos. De una u otra manera, las padezcamos o no, nos impacta y hay que reconocerlas. Entonces, la forma más frecuente de la enfermedad de Alzheimer es la que llamamos amnésica, es decir, la que empieza con olvidos de cosas recientes. Es la forma más frecuente. Entonces, pues sí, empieza con olvidos de dónde dejé las llaves, dónde dejé mis lentes, la bolsa y no se encuentran. Y a veces, en verdad, no se encuentran por ahí después, sino que hay que comprar un juego nuevo de llaves, una nueva bolsa porque se perdieron. O bien aparecen en lugares bizarros, escondidos. Y a veces el paciente culpa a los demás de que le están escondiendo sus cosas y no recuerda que él mismo las cambió de lugar y las escondió para que no se las fueran a robar. Y se crea un círculo de olvidé, olvidé, es, digamos, lo más frecuente. Hay más alteraciones más allá de la memoria también en hacer cosas complejas de la vida diaria. Por ejemplo, el trabajo, sea cual sea, pues requiere más capacidad cognitiva. Y en casa, por ejemplo, hacer la comida es lo que requiere más capacidades cognitivas para llevar a cabo hacer la comida. Que quienes nos la hemos hecho sabemos que conlleva un orden y una secuencia y planificación. Yo tengo que consultar las recetas otra vez, cada vez. Aunque lo haya hecho 10 veces. Entonces, las formas en que se expresa la enfermedad también van a variar dependiendo a qué se dedique la persona y dónde son más floridas. Bueno, y esto ocurre a determinada edad, ¿es más frecuente en los pacientes de avanzada edad o también puede ocurrir en edades tempranas? Ahora sí que el factor de riesgo más frecuente es la edad, sin duda. Y hay muchos estudios en los que se ha visto que a partir de los 60 años los casos de Alzheimer cada vez son mayores. Por ejemplo, a los 60 años como del 3% la prevalencia. Prevalencia es cuántos casos hay en determinada población en cierto momento. Y conforme se va envejeciendo cada 5 años que envejecemos, más o menos la prevalencia aumenta el doble. De manera que alguien de más de 80 años, es casi casi uno de cada tres puede tener enfermedad de Alzheimer. ¿Hay prácticas sanas, recurrentes que puedan servir de prevención? ¿O es genético? ¿O se debe a qué lo dispara? Esa es una muy buena pregunta. Hay diversos factores. La edad, como digo, es el principal. Entonces, ¿es una enfermedad más relacionada a adultos mayores? Sí, definitivamente. Las menos de las causas son alteraciones o mutaciones genéticas que afectan solamente al 1 o 5% de todos los pacientes con Alzheimer. Generalmente se expresan más temprano. Temprano me refiero a los 40 y tantos años de edad. Pero que tienen un antecedente familiar franco de que alguno de los padres lo tuvo. Y hay varios familiares afectados con la enfermedad. Hay más factores genéticos de riesgo. Hay también factores de vida y de enfermedades. Entonces, se han relacionado todos los factores cardiovasculares que ya conocemos para enfermedades del corazón o cerebrovasculares. Como es diabetes, hipertensión, fumar, ser sedentario, comer muchas dietas ricas en grasas, sobrepeso, obesidad. O sea, todos esos factores son de riesgo y son factores modificables. ¿La actividad mental no tiene relevancia? Yo conozco matemáticos a los que les ha dado Alzheimer. Claro, hablamos, como digo, factores de riesgo. Entonces, también la actividad mental juega un papel importante. Se ha visto, y la doctora Sosa hace rato lo presentó, que la menor escolaridad conlleva un mayor riesgo de presentar la enfermedad. Entonces, ahora sí que la mayor escolaridad y el estar continuamente ejercitando las funciones mentales en cualquier cosa que se esté haciendo es un factor protector. ¿Habría terapias preventivas que podrían sortir algún efecto, por lo menos en retrasar la aparición de estos síntomas? Sí, y son cosas, esa es la cuestión del día a día, que hay que incorporar a nuestra vida, los buenos hábitos en general. Entonces, siempre surge la pregunta, y ahorita lo comentaba, ¿hay una píldora mágica que me evite el tener Alzheimer? No. Hay factores de vida que te reducen la probabilidad de que te pueda dar. Si tienes un buen paquete genético, quizá es menos probable que te dé, pero todo lo demás que puedes modificar, como comer saludablemente, más frutas, más verduras, más pescado, aceite de oliva, nueces, alimentos con antioxidantes, que llamamos y grasas buenas, hacer ejercicio físico aeróbico regular, dormir bien, estar haciendo las funciones mentales frecuentemente, medicina preventiva, si tienes factores de riesgo, pues checarte la presión, hacer exámenes de sangre anuales, para si hay diabetes, hipertensión o las demás que dije, tratarlas oportunamente, evitar la obesidad, evitar el sobrepeso, dormir bien, reír, evitar la depresión. Qué importante. Doctor, como sistema de salud público, ¿estamos diagnosticando a tiempo los casos de Alzheimer que tenemos en México o cuando llegan ya, llegan a la edad? Digo, ¿hay un, no sé, un sensor institucional que pueda estar actuando en este caso o no estamos preparados todavía para eso? Digo, quizá nos falta, o sea, una estrategia para detectarlo más tempranamente y eso es a lo que mencionaba en el principio, nos afecta a todos. Entonces, esto, toda la gente lo debe de saber. Los médicos de primer contacto deben estar formados suficientemente bien como para detectar el foquito rojo y mandarlo con el especialista. ¿Hoy lo están? Yo creo que nos falta, nos falta y también es labor de los especialistas seguir dando esa educación médica continua a los médicos que están en formación, porque esto es algo que va a ser pandémico, ¿no? En este momento, por el aumento de la longevidad, la esperanza de vida, ¿geriatras serían los más indicados en este caso o neurólogos? Aquí yo creo que hay quizá cuatro especialistas que estamos más en relación a esta enfermedad. Están los psiquiatras, los geriatras, los neurólogos y médicos internistas que están afines a este tema. Yo creo que somos los que debemos saber muy bien de la enfermedad y a su vez educar a los demás médicos que están en formación, por lo que mencionaba. Muy bien. Le pregunto finalmente, ¿cómo encuentra el Congreso, el 21 Congreso Nacional de Alzheimer aquí en León, Guanajuato? Vemos una gran asistencia. ¿Qué le pareció a usted la gente que asistió a su charla? Pues desde que llegué y empezó a llegar más gente, sí me impactó la cantidad de gente que había. No esperaba yo tanta gente. Qué bueno que venga gente. Creo que hay, reconozco a varios familiares de pacientes con enfermedades de este tipo, que yo he tenido la suerte de estar con ellos. He visto o escuchado estudiantes, residentes, médicos especialistas. Entonces, qué bueno que esa afluencia se tenga, porque justo hay que enterar a todo el mundo. ¿Tu especialidad cuál es, Luis? Yo soy neurólogo y neurofisiólogo clínico. Aquí en León, ¿verdad? Sí. Muy bien. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Tú continuarás aquí en el Congreso, que dura hasta el próximo sábado. Así es. Y creo que incluso todavía se pudieran inscribir quienes, así lo decían, sobre todo cuidadores de pacientes con Alzheimer, aprenderán muchas cosas si es que se dan una vuelta aquí al Hotel Radisson Poliforme. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Continuamos.